Soñaba que descansaba de este mundo de tormento, de este mundo de tormento. Y que todos mis lamentos en placeres se trocaban, en placeres se trocaban. Más el sueño se acabó, de mis ojos al llanto, el pajarillo voló. Mentía, mentía, mentía en su dulce canto, mentía en su dulce canto. ¡Gracias por ver el video!